Está bien tirado familia, espérate wey, algo le hicieron wey, no mames Espérate wey, espérate wey, espérate Está ahí wey, espérate wey, déjame ver cabrón, no te desespere, ay no mames wey, no mames wey Su puta madre wey, no mames, no mames wey, vamonos wey Muchísimas gracias, bien contentos aquí el chinito y yo de tenerlos a ustedes aquí conectados en el canal de Armandito Urbes Muchísimas gracias a todos los que están aquí conectados, pues ya teníamos un ratito que no veníamos acá La verdad se nos hizo un poquito tarde, porque el chinito tuvo un mandadito y otro y se nos nos enredamos Y el chiste que ya estamos aquí, ya son las van las... ¿Oye wey? ¿Sabes cómo va a ser wey? No, pero es que viene el carro wey Ahora hay una luz, mira wey Ya adelante ¿Puedo un carro o no? Te estoy diciendo wey que te puse un carro ¿Puedo hacer un carro wey? Te estoy diciendo que se debe a cerrar La voy a prender, pues Prendela Voces de mujeres wey Dios mío, escuché clarito wey, te lo juro No, no, ni siquiera No, no, ni siquiera No lo cuento ya le empezó Tu me ha datado ¿Se oye muy sabias? Puede para unos soldados H athletics Yo ma' que fue D era muy spirito Mas después En este lugar Me puso el lobo, güey. Hay que caminar, güey. Lo estamos sonriendo, güey. A mí también lo que te iba a decir, güey, me ganaste el jalón, güey. Aquí andamos en una de las locaciones más peligrosas, viejo. Que hemos presenciado. La raza, güey. Tengo una piedra, güey. ¿Eh? Una piedra, sí. No, es que no. Es una piedra, güey. Aquí ya tiene una piedra. Ya ve. ¿Qué es lo que hago, güey? No sé, güey. Pero no como una piedra. ¡Abreas! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, ché! ¡Agua, güey! ¡Me cayó, güey! No sé. ¡Cayó, a largo, güey! ¡No tiraste, güey! ¡Está al ajo, güey! ¡Me tiraste, tú, güey! ¡Está loco, cabrón, mira! ¡Y qué tronó, güey! ¡Y qué tronó, güey! ¡Y qué tronó! ¡Y qué tronó, güey! ¿Cuánto has hecho, chá, güey? Te lo juro, güey, que tronó algo, güey. Uno de mí en frente, ¿eh? Un tronó, güey. ¿Qué pasa, güey? Un tronó, güey. ¿Qué pasa, güey? Peché que alguien me iba a comprar, güey. ¿Es un tronco, güey? Sí. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Ah, como hay un chabocas, ¿segúndelo el piso? ¿segúndelo el piso? ¿Quieres un chabocas, güey? Sí, güey, de lejos, parece que me figuró como caliente. Ah, güey. ¿Qué? ¿Quieres tirar, güey? No, güey. Buenas noches. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no es una paloma, güey. ¡Oye! ¡Nueve! ¿Pandose? Ahí no he encontrado un armadillo aquí, no, pero este juego. ¿Escuchaste? Cómo pegó el corear, güey. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pedo, güey? ¡Ay! ¡La madre, güey! ¡Ya ver, güey! ¡Pero mal, que salimos de aquí, güey! ¡Pero mal, que salimos de aquí! Ahora, ¿qué es como una piedra? ¡Ay, tu pedrón, ¿verdad? ¡No, no, no! Ahora, ¿só más que voy? Ahora, ¿só más que voy? ¡Ah! Tira a un algo, güey. Tira a un algo, güey. Tira a un algo, güey. ¿Qué estoy diciendo, güey? ¿Qué estoy diciendo? Uy, un tejido wey, no se mira nada wey, espérate, wey, familia, lo que pasa familia, que aquí hay una casita wey, pero está lejos, está como, como a 400 metros de aquí, wey, más o menos, hermano, en esta locación fue donde encontramos el laboratorio, que está acá adelantito wey, wey, pero no sabemos si es ese jale wey, todavía wey, si parecía, pero no se, no, nadie está acá bien cabrón, pues como sabemos, no sabemos si es o no es wey, por la duda está wey, porque tiene toda la finta wey, pero te digo que aquí hay una casita wey, donde hay una persona wey, no estará tirando wey o algo wey, ¿Quién está ahí? Vaya tú, malo, vaya tú, malo, vaya tú, malo, usa la roña, Vaya, más o menos como que él se asomó ya wey, ahí arriba, tira, ahí en todo el usando wey, Uy, cuidado Armando wey, Uy, 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 wey, inca te dijeron wey, No mames wey, me van a dar ganas de llorar wey, A la madre wey, Vamos, 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 no, si no, familia, nos vamos a retirar, esperense, Espérate wey, Vente wey, corrió wey, Espérate wey, A la madre wey, siento algo raro ¿dónde le damos? ¿dónde le damos, güey? ¿eh? para la salida ponte bien tu chapa no quiero que nos pase nada, güey ay, no mames, güey no mames, güey mames, chino, está bien tirado, güey está bien tirado, güey no mames, güey te lo juro, güey, espérate, verga espérate, cabrón está bien tirado, güey no mames, güey está bien tirado, familia espérate, güey algo le hicieron, güey no mames espérate, güey está ahí, güey espérate, güey déjame ver, cabrón no te desesperes ay, no mames, güey no mames, güey su puta madre, güey no mames no mames, güey vámonos, güey vámonos, güey vámonos, güey te dije, güey corre para el monte, güey a lo loco, güey tirate para el monte, güey no mames no mames, güey no mames, güey te dije, güey quiero irle para el otro lado, güey el dios hay que cargarme tú no mames no mames no mames no mames no mames familia, ya salimos Chinito, viene atrás de mí en el calle muchas gracias los que me duraron a compartir familia, muchas gracias los que dejaron su like muchas gracias familia, voy a cortar para marcarle el chinito a ver donde está muchas gracias, Dios me los bendiga familia, un fuerte abrazo